¡Ey! ¿Qué pasa DinoRanker? Bueno, en este caso vas a ver un vídeo que era una vez más un vídeo interno de empresa, es decir, un vídeo que Canales me había hecho a mí, donde estábamos evaluando los siguientes nichos que vamos a atacar. Tenéis que saber que estamos compartiendo en YouTube, en el canal de YouTube de DinoRank, en tiempo real toda la red de nichos que estamos preparando, que estamos a punto de lanzar con IA, con Inteligencia Artificial. Esto lo hacemos porque pensamos que no tiene ningún sentido que nosotros seamos los creadores de DinoBrain, de una IA que es realmente muy efectiva a la hora de conseguir ranking, a la hora de conseguir que web se posicionen en Google. Voy a dejar por aquí un par de capturas, uno, dos. En estas capturas podéis ver de forma sencilla un par de capturas que me pasaron ayer, ayer antes de ayer, uno de los beta-tistes que usan Dino, en una web de nicho totalmente creada con IA. Es una web de nicho de recetas y una keyword es batido de pescado, creo que es, o pescado frito o algo similar, y la otra es recetas de queques, ¿vale? Ambas URLs que están traccionando decenas de miles de impresiones en su console, una de ellas llegó a top 1 ya en Google, ¿vale? Para su keyword principal, otra de ellas tiene cientos de clics, en fin, contenido muy poderoso que conseguimos posicionar en Google con DinoBrain. Por tanto, creemos que no tiene sentido vender DinoBrain y no usar DinoBrain, ¿vale? Queremos ganar dinero de las dos formas, tanto vendiendo el software DinoBrain, y para eso hacemos también mucho contenido divulgativo en este canal, mostrando cómo funciona, cómo nosotros lo usamos en la empresa, y en segundo lugar, pues creando webs de nicho, como hemos hecho toda la vida, y monetizándolas también con DinoBrain, ¿vale? Que además es algo sinérgico con otras formaciones de nuestro ecosistema, como es Mentoría SEO y SEOarrios.club. Así que nada más, simplemente mostrarte esto, ¿vale? Este es un vídeo que Sergio Canales me hizo a mí, analizando algunas ideas de webs de nicho que yo tenía en la cabeza, ¿ok? Y bueno, pues viendo cuál tiene sentido, cuál no tiene sentido, comparando métricas de hreps, de autoridad, de la competencia, viendo si la IA responde bien, si responde mal, vais a ver algunas keywords para las que la IA no responde tan bien, ¿ok? Que el propio Sergio en el vídeo me lo dice, obviamente, ¿no? De forma sincera. Mira, esta tipología de keyword que es un paso a paso con capturas, call to click, creo que DinoBrain no lo puede hacer con el nivel que yo querría, vamos a enfocarnos en todas las demás keywords prácticamente, que son las que sí puede hacer, vamos a tocar una web más inbound, vamos a ir a un nicho call to click, pero de otra tipología, en fin, todo ese análisis SEO, que es súper valioso, lo tenéis en este vídeo, que al final lo que vais a ver es a un SEO pensar en tiempo real, a un SEO nichero profesional, que se gana muy bien la vida con esto, como es Sergio, que gana más de 3.000 euros al mes con sus webs, pensando en tiempo real y compartiendo esa info conmigo, que sois un entrenador personal, y estamos todos los días prácticamente compartiendo unos audios de tema nichos, ¿vale? Es un vídeo muy chulo, es aprendizaje SEO, formación gratuita para ti, que estás viéndome, que estás escuchándome, así que nada más, vamos con el contenido y espero que lo disfrutes. Hola Dino, ¿qué tal? Paso a pasarte a explicarte la parte de keyword research, de los nichos que habías comentado. Bueno, por un lado del de Pueblos Bonitos, bueno, he hecho un keyword research para analizar cómo se podría atacar esta web. Bueno, o sea, se puede analizar de mil formas y cada vertical podría ser un nicho específico, o sea, si esto podría ser un portal mega enorme, porque se buscan de miles de formas diferentes. O sea, tenemos la clasificación típica de, por comunidades autónomas o por provincias, pero también se busca por Navidad, se puede buscar cerca de sitios, se puede buscar por montaña en Francia para hacer rutas, en Navidad en Francia, por estaciones del año que tengan playa, en Suiza, en Portugal, en Europa en general, para ir en tren, o sea, en moto, en autocaravana, es enorme. Por poner un ejemplo, pues mira, en playa, pues, Pueblos de Cádiz con playa, 1900, Pueblos de Valencia con playa, 1600, en Málaga, 1000. Si vamos aquí un poquito más, Pueblos de Bilbao con playa, 70. En Lugo, o sea, es muchísima la amplitud. Por comunidad autónoma también podemos hacer una segmentación, por provincia, como te comentaba. Esto de otro competidor, esto lo enseño después. Voy a seguir. Por ejemplo, en Francia, se podría hacer un nicho solo de pueblos bonitos en Francia. Pueblos en Francia cerca de España, cerca de Cataluña, cerca de Andorra. Pueblos en Navidad en Francia, el sur de Francia, los más bonitos, los medievales, en Alsacia, Alemania tres cuartos de lo mismo, en la Selva Negra, los más bonitos, por orden alfabético, con encanto, bueno, es la misma intención de búsqueda, esa la tengo que quitar, porque ya la habré puesto por aquí. Medievales, cerca de Frankfurt, cerca de Munich, cerca de Berlín, lo que queramos. Para ir en autocaravana, para ir en moto, hay muchas, muchas, muchas opciones. Y esto es solo con la keyword pueblos, luego están los pueblos como tal, es decir, una cosa es buscar pueblos bonitos, y luego son cada uno de esos pueblos con su propio nombre. A nivel de competidores, pues, encontré competidores flojos por donde podríamos entrar. Por ejemplo, dos mochilas y media, que sí tuvieron sus unbox, aunque a mí esto me parece un poco. En el caso de los blogs de viaje, me parece un poco a mí con mi blog de guitarra y los blogs que creaba, que al principio no tenían nada de tráfico, porque yo escribía sobre artículos que no tenían búsqueda, hasta que ya te enteras de cómo va el juego, y a partir de ahí empiezas a banquear. Entonces, aquí hay cosas interesantes por las que se puede entrar. Pues, que ver en cerca de Bilbao, por ejemplo, es un aquí bueno interesante, y fíjate el dominio, tiene 0.8, o sea, nada, nada de enlace, muy, muy poquito. Mochila Express, otro similar, tuvo su temporada mala, y luego ya empezó a ver cómo funcionaba el juego, y se ha ido del sandbox, y fíjate, aquí hay tres cuartos de lo mismo, el Buffer en Valencia, que ver en Utrecht, que ver en Logroño, que ver en Toledo, es muchísimas las opciones. Este de aquí empezó hace muy poquito, fíjate en la gráfica que la he ampliado, empezó en marzo de este año, y ya está en 16.000 de tráfico, y empezó en marzo, y tiene aquí, pues, keywords interesantes, eeeh, incluso, fíjate, ciudad más fea de España, que es otro, en vez de pueblos bonitos, sitios feos, castillos también, eeeh, ruta del agua en Alcalá del Júcar, es, ya te digo, enorme, enorme lo que se puede atacar por aquí, con la inteligencia artificial. Tu viaje en Francia, pues aquí tenemos similar, tenemos los sandbox, y luego, sube para arriba, y aquí hay diferentes sitios, que ver en el país vasco francés, que ver en Viarich, que ver en Las Landas, todo esto, pues, en el por el sur de Francia, en Bayona, los Pirineos franceses, la propia web de pueblos bonitos, que empezó a subir, y luego cayó, pero es una buena opción para ver, a pesar de, que tener poco tráfico, de dónde lo está consiguiendo, y quitárselo, o no, pues, eeeh, es así, eeeh, eeeh, pueblos de Toledo, pueblos de Álava, pueblos de Estados Unidos, pueblos de Ciudad Real, eeeh, aquí otro, España por, por descubrir, es otra opción, eeeh, bueno, aquí nombres, podría ser un nombre, rutaencantada.com, te lo dejo por ahí, por si te interesa, esencia rural.com, podría ser otro, pueblos encantadores, otro que me gusta, un poquito menos, y luego hay una web, que podría, es una temática diferente, ¿vale? Pero, es muy de long tail, muy, muy, eeeh, está hecha con inteligencia artificial, yo creo, y está posicionando sorprendentemente bien, a ver si lo encuentro por aquí, era, Travelholics, fíjate en la gráfica, la pongo aquí en el centro, fíjate, esto de aquí, parece que estuvo tiempo sin rankear, pero es que ahora, fíjate, no sé si es un dominio que ha comprado, expirado, no lo sé, pero tiene un DR de 0,3, y fíjate, que ya supera las 150.000 keywords, y que keywords, pues, vale, pues cosas que puedes hacer con la inteligencia artificial, de forma muy, muy rápida, donde está Turquía, ciudad más importante de España, características de una bruja, no sé por qué, terminal de Ryanair en Barcelona, capital de Turquía, donde queda Amsterdam, pues, keywords, que la inteligencia artificial te va a hacer muy bien, y que este lo sabe, y deberíamos copiarle, porque lo está haciendo muy, muy bien. Esto por un lado, por la parte de pueblos, resumen este cuento, que me lo he dejado preparado por aquí, varias webs, por ejemplo, tenemos esta de aquí, que tiene un DR6, resumen.club, que la muestro, y nada, es bastante básica, aquí, Bonsu, Tibo, los contes de Nichero puro, y aquí hace un resumen de, actores principales, secundarios, y luego ya pasa a hacer un resumen final, y luego va por, por partes en el extranjero, yo creo que esto está hecho con la inteligencia artificial, sinceramente. DR, tiene 6, y luego tiene las típicas caídas de verano, porque, bueno, pues si, es lo típico, yo creo que esto es para estudiantes, que en verano no hay colegio, pues caída en julio y agosto, caída en julio y agosto, hasta septiembre que sube, aquí tenemos de nuevo una caída en julio, aquí estamos en, enero, mira, aquí cayó, y empezó a subir, vale, si luego entra la caída de agosto, entonces, casi 100.000 de tráfico, con un DR muy bajo, me parece muy interesante, y Keywords, interesante, la lágrima adhesiva, tiene un volumen bastante interesante, otro competidor por aquí, pues por ejemplo está, resumelo.org, que subió bastante, ahora ha caído, pero bueno, sigue ahí con 10.000 de tráfico, está bien más cutre, resumelo.org, vale, esto, pues así que tenemos el tipo de los contents, todo mucho más básico, imágenes ahí un poco medidas con un calzador, pero bueno, interesante, sigue arranqueando, saca sus 10.000 de tráfico, y luego tenemos esta, tu novela.es, con un DR de 0, la anterior tenía un DR bajo también, en 1.7, en este caso tenemos un DR de 0, un DR de 0, que fíjate que verticalidad tiene, y fíjate, resumen crónica de una muerte anunciada, por Gabriel García Márquez, o sea, muy buena Keyword, la Casa Bernarda Alba, desde Federico García Lorca, también está sacando bastante tráfico, es una web bastante bien trabajada, a ver si te la puedo mostrar por aquí, si no, te la enseño directamente aquí, tu novela.es, parece un portal, básicamente, tú lo ves así, esto está muy bien hecho, parece un portal, luego te mete que si consejos para escribir, cosas que también te puede hacer la IA, y si accedemos a una, a un documento, bueno, pues ahí tenemos el tipo de los content, y luego ya a partir de aquí, texto, texto, un vídeo, te lo resume por capítulos, no sé, yo la veo, yo creo que se podría intentar, quizá no ahora, pero en un futuro cercano, si lo intentaría trabajar, porque, es que esto lo hace muy bien la IA, aquí luego te lo hace por capítulos, pero es que igual la IA lo hace así también, entonces, yo la tendría en el radar, para atacarla, si no la ves prioritaria, no la atacamos, pero si la veía prioritaria, o sea, si no la ves prioritaria, no la atacamos, pero si la tendría en cuenta, y finalmente, y voy un poquito más rápido, está la de vivir en Los Ángeles, te pongo directamente la captura, bueno, creo que me la dejé por aquí preparada, vale, tenemos dos webs que te voy a mostrar, por un lado, a ver, con esta, bueno, pues te lo muestro aquí en la captura, vivir en Los Ángeles, esta web apenas tiene tiempo, se publicó en enero de 2022, un poquito antes, y ya va por 10.000 de tráfico, pero, en Los Ángeles, el nivel de vidas alto, yo creo que puede ser interesante, DR 1.5, si veamos esa web, es una web muy básica, pero que hace artículos de long tail, para los cuales posiciona, 7 calles de Los Ángeles para visitar, Los Ángeles Zoo, ticket de experiencia, vale, esto es call to click, porque tienes tickets, entradas para Universal, Los Ángeles, Los Ángeles, jopo, 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 pues, artículos que podemos hacer con la inteligencia artificial, que esto te lo va a hacer, si no lo queremos currar más, y meter esto, sería lo ideal, yo lo haría, pero bueno, ahí como queramos trabajar, sin modo bulk, o cuidándolas un poquito, pero toda esta información, la guía la hace muy muy bien, y creo que podríamos rankear.